El Hijo de la Luda Y tan creó ese beso currado Sufos abogé un millillito en mano ¿De quién es el hijo? Más al daño pijo No muerde el aire Luego se perroce Con un lindo brazo espagio abandono No me quieres ser padre Y no encuentras que de repente Cada mujer me mura de pena ¿Qué pretendes hacer con un niño de pie? ¿Qué tendes en la humanidad? Niño, como como al lobo, y un arpiño, de los ojos grises, de la que hay suena, no ha sido luna. Maldita su estampa, es híjole un rayo, y ya no me lo callo. Maldita su estampa, es híjole un rayo, y ya no me lo callo. Maldita su estampa, es híjole un rayo, y ya no me lo callo. Maldita su estampa, es híjole un rayo, y ya no me lo callo. Maldita su estampa, es híjole un rayo, y ya no me lo callo. Uno, dos, tres, ¡vámonos! Maldita su estampa, es híjole un rayo, y ya no me lo callo. Maldita su estampa, es híjole un rayo, y ya no me lo callo. Maldita su estampa, es híjole un rayo, y ya no me lo callo. Maldita su estampa, es híjole un rayo, y ya no me lo callo. Maldita su estampa, es híjole un rayo, y ya no me lo callo. Maldita su estampa, es híjole un rayo, y ya no me lo callo. Maldita su estampa, es híjole un rayo, y ya no me lo callo. Maldita su estampa, es híjole un rayo, y ya no me lo callo. Maldita su estampa, es híjole un rayo, y ya no me lo callo. Maldita su estampa, es híjole un rayo, y ya no me lo callo. Maldita su estampa, es híjole un rayo, y ya no me lo callo. Maldita su estampa, es híjole un rayo, y ya no me lo callo. Ave María, su día será su día, su día será su día, su día será su día. Ave María, ¿cuándo serás fía, si te quisieras cómo te darías? Ave María, ¿cuándo serás fía? Dios por cielo, Dios. Dime si será fía, con nuestra ceremonia. Ave María Ave María Ave María Ave María ¡Vamos! Ave María